Buen día estimados, el día de hoy pues vamos a hacer una pequeña práctica, una introducción de lo que es DILAN, más que todo se asemeja también a lo que es DILAN, lo que ya hemos venido interpretando a la hora de separar las redes mediante la máscara, en este caso no vamos a necesitar de lo que es la máscara para poder separar también las redes, porque también hay otras maneras de hacerlo, entre ellas no más básicos de DILAN, si vean en este pequeño esquema lo que tengo que ahorita son cuatro computadoras con versiones IP integradas en cada una de ellas, y tengo un switch común y corriente que es 2950T, base 24, donde tenemos 24 puertos, 2 GHz y con su DILAN correspondiente, ya les hayan notificado ustedes que los que son los switches, siempre traen una DILAN por defecto, en este caso aquí vamos a ver ahorita lo que es este switch, en la parte del CLI, cuando ustedes abran el switch van a poder apreciar que esto se tiene, en este caso aquí están los puertos y lo que vamos a hacer ahorita es irnos a la parte del CLI, que es la parte de comando de las interfaces y que podemos apreciar, para empezar tengo que destacar donde estamos situados ahorita mismo, en esta parte estamos situados en el modo usuario, en lo que es el switch, en este caso cuando digo modo usuario es cuando ustedes les van a pedir algunas presenciales para adentrarte a algún dispositivo o alguna interfaz, en este caso aquí no esta configurado y lo que yo veo únicamente es el modo usuario, osea que esta libre para poder adentrarte y lo que vamos a hacer ahorita es entrar al modo privilegiado, con el comando enable, se va a destacar que cuando digo enable topo enter, ya la situación cambia, porque nos adentramos ya al siguiente modo, la siguiente etapa que es el modo privilegiado, y luego de esto vamos a entrar al modo configuración, que es a través de comenzar y escribir lo que es configurar el término, luego de esto presionamos enter, para entrar a que, a lo que es el modo configuración, estos tres modos señores, son la etapa muy importante, dentro de los dispositivos de Cisco para poder configurarlo, esto también se agrega a lo que son los que es router, y también cisco, o cualquier otro dispositivo que queramos configurar, también está en los firewalls, entonces, lo que vamos a hacer ahorita, es escribir este comando, ya lo voy a decir para que sirve, este comando me sirve para poder apreciar que vilanes he creado ahorita mismo, o que vilanes están creadas, en el dispositivo de Cisco. Entonces, explico esta parte, que es esto, el nombre de la vilan, este interpretado en esta parte, el se denomina vilan1, y se llama default, o sea que es un vilan por defecto, que trae todos los switches de Cisco, y el tiene, en su poder, todas las interfaces que ustedes pueden ver aquí ahorita mismo, lo que estoy callando, no se ha creado ningún otro vilan, esta es la única que están creadas, que están bajo este dominio, y lo que vamos a hacer ahorita, es únicamente crear dos vilanes, en este caso, ya aquí digo, que estas dos computadoras que están aquí, serán parte de la vilan10, y estas dos computadoras son de la vilan10, ambos sabemos, que aquí como no hay vilanes, y todos están bajo un dominio, todas estas computadoras tienen lo que es comunicación, aquí hacemos la prueba, y aquí está, listo. Una vez realizada la prueba, pues tenemos que ver, que lo que vamos a hacer ahorita, es primeramente crear dos vilanes, donde una vilan, que es la vilan10, se llamara, vilan10, una vez que haya puesto vilan10, colocamos enter, y le ponemos un nombre correspondiente, informático, yo de eso voy a usar algo de aquí, porque lo que quiero hacer de nuevo, es crear, aquí mismo puedo haber hecho, no hay ningún problema, crear otra vilana, en este caso, lo que me interesa es poner lo que es la vilan20, y aquí, le pondré el nombre correspondiente que se llamara registrar, listo, entonces ya creé dos vilanes, ahora, pues lo que hago es guardar la configuración bajo este comando, ok, y la configuración ha sido guardada, siempre es necesario, es recomendable, estar sobrescribiendo a cada rato el comando de way, para que cada cosa que hagamos, quede guardada y quede registrada, para que no tengamos ningún problema más adelante, por si es de un dado caso, el equipo se apaga, una vez que se apague el equipo y no se ha guardado la configuración, la configuración es borrada totalmente, entonces, veamos, pues tenemos un comando de uso vilan, y si ustedes se fijan, aparte de lo que es la vilan por defecto, ya acaban de crear dos vilanes, que están activos en este principio de momento, lo único que hace falta, que es lo que le hace falta, es que a cada vilan tengo que integrarle una de estas interfaces que sean, en este caso, esta vilan, la vilan 10, será parte de la interfaz 1 y 2, y la vilan 20, será parte de la interfaz 3 y 4, entonces, vamos por ello, y el hacer este, estando todavía en el modo configuración, lo que hago es adentrarme, bajo el comando interfaz 4, si escribo esto, es porque estoy adentrándonos a estas dos interfaces, y aquí ustedes pueden ver el nombre, y la interfaz 0, pl. 1 y la interfaz 0, pl. 2, que sean dos primeras, entonces, interfaz 4, pl. 1, una vez hecho eso señores, ya estoy dentro del interfaz, y lo que voy a escribir, y lo que voy a escribir es, sysfor-asset, sysfor-mod-asset, este comando es para dar el modo acceso a una configuración, sysfor-asset-bilan 10, ya, entonces, que dijimos, que la interfaz 0, pl. 1, pass-eternet, que esta aquí, es parte de la vilan 10, si ustedes se fijan, eh, la interfaz 0, pl. 1, esta surgiendo el cambio, esta configurando, y le esta diciendo que ahora va a ser parte de la vilan 10, para no perder mas el tiempo, pues salgo de aquí, estando de nuevo, mi modo configuración, guardo la configuración, y, este, eh, iré a la segunda interfaz, ok, entonces, y, vuelvo a hacer lo mismo, sysfor-mod-asset, sysfor-asset-bilan 10, listo, una vez hecho esto, pues salgo de aquí, guardo la configuración, aquí ya esta surgiendo el cambio, y luego de esto, ya nos quedan estas dos interfaces, si ustedes se notaron, estuvimos haciendo, la configuración, uno por uno, pero para poder este, hacer un poco mas rapido la gestión, lo que podemos hacer, es que cuando queramos entrar, a una interfaz, y en realidad van a ser dos, cabe destacar que tiene que ser en orden, entonces, digamos que, las interfaces que nos hacen falta, son dos, entonces, y las dos están en los números seguidos, en este caso, que son las tres y cuatro, lo que puedo hacer, es escribir el comando range, para interpretar, que lo que voy a tomar ahorita, o lo que me voy a adentrar, es a dos o mas interfaces, entonces, escribo sysfor-asset-ner, de la cero pleca tres, a la cuatro, entonces, que es lo que estoy haciendo aquí señores, estoy escribiendo range, de la cero pleca tres, a la cuatro, porque voy a adentrarme, a dos interfaces, continuamente, para que el cambio, se haga en las dos, automáticamente, y esto también cabe destacar, que si yo quisiera entrar, de la tres a la cinco, de la tres a la seis, estoy tomando ya varias interfaces, esto pues, para minimizar el tiempo de la configuración, esto también, está la primera cuestión, uno por uno, en este caso, si es necesario, fysfor-mod-asset, y fysfor-asset-vlan-20, que es, ya, la siguiente vlan, que cree, que conforma parte del registro, ahora, una vez que he estado dentro, ustedes ya podrán ver, que las dos interfaces, a la cual me adentré al mismo tiempo, están surgiendo el cambio, luego de esto, pues, ya puedo salir y puedo guardar la configuración, y listo, toca esperar que la configuración se guarde, para luego probar si las dos interfaces, o las dos vlan, perdón, ya están configuradas a como deben estar, y comunicación con quien deben estar. Una vez esperado y haber hecho esto, pues, vamos a, uso vlan, y verificamos, entonces, ya aquí vemos, que la vlan 10, forma parte de la fash eternal 0.1, 0.2, y la vlan 20, que es el registro, forma parte de la fash eternal 0.3, a la 0.4, mientras que las otras interfaces, pues, siguen estando a las interfaces por defecto, que, pues, si quisiera, más adelante puedo utilizarlo para otro tipo de vlanes, o agregarlo a la vlan 10, o la vlan 20, si a mi, se me es necesario. Entonces, vamos a comprobar si todas estas cuestiones están bien, lo probamos de la siguiente manera, mediante lo que es mensajería, habiamos interpretado, que la PC 0 y la PC 1, son de la vlan 10, mientras que una PC de la vlan 10, no tendrá comunicación con una PC de la vlan 20, en este caso, ya aquí, ya está comprobado, ya pudimos denotar, como es la creación de la vlan, también lo podemos comprobar mediante el comer prom, le voy a destacar que quiero saber que direcciones IP tiene, y le quiero hacer un pin a esta computadora, esta computadora, ya saben que es de la vlan 10, y esta pin, lo voy a hacerle, a la computadora PC 2, que tiene esta vlan 10, obviamente no lo hay, porque, porque ya estamos fuera de la vlan, bueno, eso sí es todo, conforme a lo que es la, parte de la explicación básica de lo que es vlan, y pues ya en horas de clase, vamos a estar haciendo varios ejercicios un poco más avanzados, conforme a lo que es vlan, muchas gracias, eso sería todo por hoy.